Dos gardenas fuera de ti... ¿Qué haces Lola, hijo? ¿Qué haces? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú? Yo estoy allí con las lloras cantando un poquito, que estaba aquí, estaba volviendo, estaba esperándote que te tiras media hora fregando. ¡Guau! Acabo de fregar el tazo, ¿eh? Acabo de ponerme... Hoy me tienes que ayudar, es que llevo el dedo súper chungo, me he dado un cortecico porque Vicente me tocó el culo en la cocina, mi compañero, y dije, me encanta... Y con la broma, ¿sabes? Pues ahí me quité un trozo. ¿De verdad? Ahí me quité un trozo, de estas me acuerdo yo, de las latas viejas. Pero tú con tu tirita de pinocho ya eres feliz. ¿Lo has visto? Porque hoy es el día del... La concienciación del autismo. Así que nuestro recuerdo a todas las familias que tienen algún familiar con este trastorno, que no se considera una enfermedad. Aquí hemos tenido unos chicos autistas, son encantadores. Sí, yo trabajé con ellos. Hoy se acuerdan de ti para toda la vida. Yo trabajé con ellos. ¿Sí? ¿Dónde? Cuando era yo criminólogo en un centro, con ellos hice unos talleres en Mazarrón, en un sitio chulísimo, que nos dejaban allí una asociación. Y estuvimos con ellos, eran gente... yo me lo pasaba genial. Pero eran autistas ya mayores, tenía entre 30 y 40 años. Bueno, hay autistas que no se nota que son autistas. O sea, es que el espectro es muy amplio, hay desde los más dependientes hasta los menos. Los dos chicos que yo tenía eran guapísimos. Además, digo, vámonos a almorzar y le llevaba un montón. Pero bueno. Este pollo, donde va a triunfar. Vamos a lo que vamos. Venga, vamos a lo que vamos. Deja la maraca y te pongo yo el cazo. Dos cazos que tardan en pegar los dos minutos. Y es que este hombre, claro, en preparar los ingredientes, tarda nada. Nada, nada. ¿Qué nos vas a preparar hoy? Pues bueno, hoy vamos a preparar una cosa muy sencilla. Vamos a preparar algo tradicional, algo para los niños, algo con verduras. Y vamos a preparar, si nos da tiempo, que no creo que me dé tiempo, porque siempre hablo mucho. Cocino un poco. Cocino un poco, pero bueno. ¿Qué vamos a preparar? Vamos a preparar una cosita, luego al final, para cuando venga... Si me da tiempo, sí. Yo creo que sí nos va a dar tiempo. ¿Sí? Estás muy guapo con tu pelico corto, ¿eh? ¿Has visto? Hoy no me he puesto español. No, pero es que estás muy guapo con tu pelico risaíco. Más maquillado así, ¿eh? ¿Viste? Como está saliendo cara, ¿eh? ¿Qué es verdad, pollo? ¿Por qué? Porque eso es del estrés. Eso es que da gusto cumplir años. Eso es del estrés, dicen que es del estrés o que el pelo está muy sano. Está sano, está sano. Dicen que no me voy a quedar calvo. Mira qué guapo, con su camiseta, así es como lo encuentra uno cualquier día ahí en su restaurante. Pues sí, la verdad que sí. Una persona accesible, una cocina al alcance de todo el mundo y sobre todo sin secreto. Sin secreto. Eso está clarísimo, eso está a la orden del día. Y ha abierto ahí a todo el público. Y siempre cocina de mercado, ¿verdad? Pues sí, yo creo que sí. Pues mira, todo esto lo he comprado esta mañana. En la plaza de Mastro, que a ti te encanta. Pues mira, hoy he ido al supermercado de mi pueblo. Ah, ¿sí? Pues que he ido a comprar agua y he visto allí todas estas cositas que tenían y le he dicho a Juan, mi amigo. Digo, oye, dame un poquito de materia. Un poquito de esto y otro poquito de la otra. Y que voy a hacer un poco el gamberro con mi Lola. Y encima no lo comemos. Pues sí. Y encima no lo comemos. Bueno, pues tú dirás. Vamos a hacer las listas de pollo, ahí tenemos lomo, es un trozo de lomo. Un lomo, un lomo, bueno, bueno, ¿eh? Sí, ¿no? Está genial. Brilla, tiene una pinta de recién cortado. ¿Por dónde quiere empezar? Pues yo, por lo que quiera. Porque hoy yo no puedo hacer muchas cosas. Ah, me han dicho, me han dicho que, 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 de amigo Pepe Rete, que no me, que no me chupen. De amigo Pepe Rete, le llamamos así, Pepe Rete. Ah, vale, vale. Pepe Rete. Y su mujer me ha dicho que no me chupen los dedos cuando estoy en la tele, que está feo. Y yo, pues es que yo no lo puedo ver ahorita. Pero bueno. Pues chúpate los dedos, pero el de la tirita no. No, realmente. Acuérdate, ya está. No, yo te voy a, yo voy a, mira, te voy a, te voy a decir, vamos a empezar por las alitas. Venga. Que te voy a poner perdida hoy. Venga. ¿A qué? Vamos a empezar por las alitas, mira. Prepárate el pimentón ese de la, de la constancia. Muy bien. Ahí está. ¿Cómo te lo sabes? Hombre, pues que es uno de los mejores pimentón. Nes de Murcia. Nes. Ahí está, te lo abro yo, eh. ¿Puede? Sí, creo que sí. Ah, no. Ay, qué delicia me da. Qué delicia me da, eso. Madre mía, este bote está cerrado herméticamente. Este, este, este es el de Bonico, pero lleva, eh. Ese es que lo tienes de decoración. Esto es como los platos del restaurante. Aquí todo lo que hay se come. Lo tienes sin usar. Menos, menos la máquina. Oye, esto es genial. Estos botes me encantan, ¿sabes? Los de toda la vida. ¿Sabes qué? Me encanta porque yo creo que tendré en mi casa, pues desde que llevo cocinando, lo he coleccionado. Sí. Tengo, con motivos, bueno, es que son súper graciosos. No he visto... No, sí, es verdad, son como estampas antiguas, cromos antiguos. Son geniales, geniales. Tú dirás, cógete el bol ese hermoso y gracioso, hermoso. La punchera. La punchera. ¿Quiere una cucharica? La punchera. Sí tenemos aquí esto. Hemos tomado un témo, lo que tenemos que limitarlo nosotros. Sí, sí, ya han visto. Que se piense aquí la gente que... Ya han visto que empiega. Nosotros aquí, eh, eh. Y conmigo deliciado. Sí, sí, sí. Que tenemos aquí la limpiadora. Aquí luego limpiamos nosotros. Aquí limpiamos nosotros, ¿no? Mira, pues cógete aceitico. Venga. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Mira, la X se ha cerrado. El 1 es que sale poco, el 2 regular y el 3 mucho. Pues mucho, mucho. Pues así vamos más rápido. ¿No gusta mucho? Pues va a ir un chorro que tienes tú. Ay, eso es mi vida. Ay, sí, ahí está, ya está, ya está. No eches nada, que es muy caro. Ay, es que no sabía yo. Por eso le quería explicar lo de la X, el 1 y el 2. Le vamos a echar un poquito de sal. Un poco de sal. Un poco de sal. Y un poquico de pimientica. Y pimienta. La tienes por ahí. Ah, mira, venga. Ay, ay, claro, si vamos a utilizar, ¿eh? Oye, ahí tiene un montón de especias. Ay, mira, esto me gusta a mí. Porque le vamos a dar así un colorcito de pie ahí chulo. ¿Qué te parece? ¿De pies? Sí, a la piel. A la piel. Ay, no la estás sorda, ¿eh? Mira, ve, que ya no quiero pasarme. Vale, vale. Le he echado otro como ese que acabas de ver. Y bueno, lo he pasado. Yo cojo, hago así y así, si se me cae. Es que el colorante es súper importante en la cocina, ¿eh, pollo? ¿Sabes con qué lo hacen, no? ¿Con qué? Con almidón de maíz. Pues dicen que no es muy sano. Que mejor no comamos cúrcuma. Pero vamos a ver, si esto está hecho y viene de la naturaleza, ¿por qué va a estar malo? ¿De la naturaleza? Y la constancia hace al hombre sabio. ¡Hombre! ¿No tiene una varilla por ahí, chula? ¡Heavy meta! Aquí, aquí. La varilla rockera. Claro. Ahí está. No te creas que la usa mucha gente con el cariño saber que es tuya. Ahí, heavy meta. Venga. Le voy a coger una cosita. Uy, esto es muy pequeño esta varilla. Que no, que tú dale vuelta. No, sí, yo le doy, claro. Dale vuelta. Pero, ¿un pimentón ahumado no habría ido bien? Mira, el pimentón ahumado viene de la zona, el pimentón de vera, ¿no? Entonces, como ahí hace mucha humedad, mucha humedad, los ponen encima de una rejilla, imagínate, una rejilla, y entonces le ponen la leña, lo ahuman, y entonces lo están quemando para secarlo, lo queman. Y por eso sabe ahumado. Pero el pimentón de Murcia, con el calor que hace, chorrico limón. ¿Sabes qué? Me dan ganas de echarme en la herida, que es tonto locura, ¿sabes? Yo estaba pensando yo, pues vete al Mar Menor y te da un buen... Mira. ¿Te acuerdas cuando nos fuimos por el entierro de la sardina al Mar Menor allá a cocinar? Sí, sí. Que pusimos una mesadito lleno de cosas y la gente pasaba y preguntaba si nos íbamos a casar, ¿te acuerdas? Porque quería que íbamos de matrimonio. Y yo andaba de comida a las mujeres, anda que... Y luego llegamos a un supermercado y fue un espectáculo y a mí me daba hasta vergüenza ya. Es como si fuese una estrella del rock, con su camiseta de vestibur, su corbata. Qué bueno, es chaleco, es chaleco, es chaleco. Y la gente, claro, y el cámara con su cámara en la mano, entramos a comprar y todo el mundo... Tú eras la estrella, ¿te acuerdas? Sí, sí, ya les va, oye, el chiringuito que había en frente... Una cervecita, ¿eh? No había nadie en la playa, pero la buena gente que había la trajimos nosotros, ¿eh? Estabas tú... Embarazada. En estado. Pero sin barriga. Sí, en estado. ¿Recuerdas? Que estaba yo todavía... Te había contado una cosa, pero no subía a nadie. ¿Sí? Fue ese día cuando te lo dije. Que tú eres un cotilla, te dijiste. Mentira. Yo me lo dijiste. Mira, cuando tienes un dato curioso, va a ser una cosa curiosa. Cuando tienes una llaga, ahí le das. En la boca. En la boca, agua y limón, te enjuagas con limón y en un par de días se te quita. Ya no tienes llaga. ¿Eh? ¿Qué te parece? Es que mi pollo es ecológico. Yo soy de ahí de... Como los pollos de corral. Soy de jabalí nuevo de la huerta. Un pollico de corral. Soy de la huerta. Pues yo creo que eso le... ¡Ay, qué bonito jabalí! Ya iba a meter el dedo. Venga, mete el dedo y pruébalo. Déjame que meta el dedo. Que si no, no es el pollo, hombre. Vinagre, ¿qué tal le iría? Pues ya le he echado limón, ¿no? Ah, es verdad. No, 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 no. Ya estamos así bien. Vale. Tiene buena pinta, ¿eh? Y a macerar. Sí, a macerar. Le vamos a dar una vuertecita. Además, te va a untarlo. Ah, vale. Le hemos quitado las plumas al estilo de su madre. Mira, mira, mira. Mira, que aquí me he dejado una. Que lo veo tú. Aquí es de gafas. ¿Lo ves? Uy, un cañón. ¿A tu madre o tu madre? Angelita. ¿Y tiene algún apodo? No, le decimos Angelita. Es que en los pueblos es muy común, ¿eh? Lo de los apodos. Angelita, el pollo. La Angelita del pollo. La Angelita del pollo, que dicen a mi madre. ¡Eh! Y esto... Mira, esto que lo mezclo. Mezclarlo ahí con las manos. ¿Con las manos? ¡Hombre! ¿Te gusta manipular la comida con las manos? Eso da alegría. Vamos a ver lo que me dices. A ver si las meto lo hacen. Tú imagínate cuando tengas tú a tu criatina. Es una criatura grandecita. Y le digas, vamos, aquí, blanquita, meter las manos. Oye, yo cuando le he hecho crema, por las tardes, cuando la baño, digo, tú déjate, hija. Esto es como un pollo igual asado. Tú relájate, cuando seas mayor querrás que te lo dé de verdad. Entonces yo no tendré ganas. Entonces, relájate, hija. Como un pollo igual asado. Cuando empiezas, huele la especia. Tú imagínate que te pones a hacer el bizcocho con tu hija. Y te dice tu hija, dice, y entonces empezarás. Echarás huevo. Y ahora sí, harina. Y echarás harina. Y tal. Y entre que echa la harina, lo remueve. Que te gusta la cara. Que si te lo metes por las orejas, te va a salir un bizcocho. Vamos. La excusa era el bizcocho para acabar aquello como un campamento indio. Amor puro y duro. Eso es, amor de madre. Vale. Luego tú estás a pesar. Mira qué bien tu sello. No pasa nada. Nos vamos a quedar como los pollos de corral con las piezas amarillas. En dos días se te ha quitado. No pasa nada. Ah, claro. Esto es como las llagas con el limón. Dos o tres días. Yo le daría tres días. Ay, Dios mío. Bueno, esto lo vamos a dejar aquí un ratico, ¿vale? ¿Tú te crees? ¿Dónde voy yo ahora con estas manos así? No te pasa nada. No te pasa nada. Te atura. Es que me encanta. Es que me amonigo. No te pasa nada. Mira. Déjame que voy a cortar la carne yo. La carne. Vamos a ver. Ya la me ayuda. Eso no hay que macerarlo. Hay que dejarlo de coja para que coja un poquito el... Pues lo voy a dejar y... Mira, yo, por ejemplo, lo dejo la noche antes. Sí, verdad. O lo dejo 48 horas. Y eso es como una especie de adobo lo que hemos hecho. Un adobo así muy tradicional, muy típico. Entonces, echas de... ¿Qué? Echas de ahí en el calcico ese, echas de aceite. Aquí, aceite. Échate, pues... Ay, qué tramposa lleva números. Hombre, ¿qué te crees? Échalo hasta el 0,5. Tramposa. Así, también, gracias a Dios. Pero yo, hola, ¿hasta el 0,5? Sí, sí. ¿Medio litro de aceite? Sí. Vale, yo lo voy a echar. Mira, ¿sabes por qué cocinas con un aceite de oliva bueno? No, no, si yo. Lo que pasa, si tú utilizas un aceite bueno, cuando haces un frito, ¿vale?, o confita algo, lo que hace el aceite es compactar el producto. Cuando haces un buñuelo con aceite de girasol, el buñuelo está, has visto, lo tomas por dentro y está como que sabe más a aceite que a lo que... Pues eso, el aceite de oliva, para freír es mucho mejor, aunque te cueste más caro, como lo puedes elevar, además, lo puedes elevar mucho más tiempo a más temperaturas, o sea, lo puedes elevar porque está hecho, el extravirgen o estos aceites están hechos a temperaturas muy bajas, lo puedes elevar a muchas temperaturas, lo puedes elevar más... Y entonces, aunque creamos que es más caro, el rendimiento es mayor porque el producto va a absorber menos aceite. Y además crece, el aceite de calidad crece también. Y vamos a tener ahí una cosica graciosa. ¡Madre mía! Nos están rellenando los botes porque llevamos un cuarto de litro, nos queda otro cuarto. Parezco nuevo, cortándose. Con el dedo para arriba, ¿verdad? Y todos los golpes van para el mismo sitio, ¿eh, pollo? Pues la verdad es que sí. Y luego uno tiene un cortecico, tiene algo que no está bien. Es así. Bueno, esta receta es de una amiga que le dije, mira, voy a ir a grabar con mi amiga Lola, la María doble de Barón. Por cierto, mira, mira, si tengo que hacer fuerza y mira cómo se corta, te lo miro, ¿eh? Mira. Sí. Mira, 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 mira. ¡Uy, Dios, que se lo come! ¡Qué espectáculo! Mira, ya nos han rellenado los botes, muchas gracias. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Si tú llegamos a ver que querías medio litro, lo hubiésemos hecho aquí directamente. Esta receta es de mi amiga María Espilar de Albacete. ¿Sí? Una mujer muy constante, ¿eh? Como la espécie, la constancia, ¿eh? Que... Bueno, pollo, te va a quedar así con medio litro casi. Sí. Estamos debajo de la línea. Sí, además yo voy a hacer, porque como vemos aquí... ¿Unos cuantos? Unos cuantos, pues voy a hacer, porque seguro que no los vamos a comer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a cocinar? Mira, vamos a hacer algo chulo con el aceite. Vamos a echarle un laurel. Venga. Echarle un laurel. Voy. Un laurel. Yo creo que... Sí que me da lástima esto. ¿El qué? Te da lástima. Mira, lo vas a estrenar tú. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Puedo abrirlo? Eso es muy mal. Eso quiere decir que la gente utiliza laurel. No, es porque tengo ahí dentro una rama. Entonces, hasta que viniera nuestro amigo, hemos estado tirando la rama. Pero... ¡Astras, qué difícil, eh! Con el dedico este, madre mía. Una hoja de laurel, normal. Ahí está. ¿Cómo te queda? Un chaledo roñosa. De verdad, que a mí me ponen a caldo aquí. Estás dando cuenta, ¿no? Pues esto no va en el sueldo. ¡Hala! Dime algo más. Gracioso. Graciosa. ¿Qué te quiero yo? Yo también te quiero mucho, ya lo sabes. Oye, fíjate que nos conocimos de casualidad. Sí. Haciendo una cosica ahí en un supermercado. ¿Sí? Hicimos cocina ahí en directo. Pues sí, estaba ahí empezando, la verdad. Estaba en mi inicio. Haciendo cosicas muy... Uy, pues hace poco. Bueno, poco. Hace ya... ¿Cinco años? ¿Seis? Y siete. Y siete años. ¡Madre mía! ¿Cómo pasa el tiempo, pollo? Que ya tiene una hija y todo. Ya lo sé, no me lo recuerden. Mira, una cosa, una cosa. ¿Qué? Eso de darle así a vuelta al aceite... Fatal. Fatal. ¿Me entiendes, no? ¿Sabes lo que te puede pasar, no? No, que es quemarte. Pues te puedes saltar y la puedes pichear. No está caliente. No está caliente. La piel de gallina. Ay, de verdad, este hombre, yo después cuando acabamos el programa digo, si parece que estoy cansada. Claro, normal. Y es de ese esfuerzo psicológico que me hace tu decreto. No, normal. Le vamos a echar pimienta eso. Venga, ¿qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¿Pimienta molida? Sí, échale. Un poquico. Venga. Y esto es para confitar la carne. Sí, vamos a dejarla ahí. Confitarla, yo cuando confito lo hago a fuego lento. Fuego. A temperatura entre el... También te lo abro. Ábrelo, a verlo. Ya daño. Que es que me pone los nervios. Como cierro de eso. No te lo cierras acá, ¿no? Para que no se pierda. Es como el papel film. El film este. Te peleas con él. Cada vez que me tienes la cocina, el papel film, lo tienes que abrir. No sabes para dónde cogerlo. No sabes para dónde empezarlo. Siempre, tío, un desastre. Yo estoy... No tengo aborrecido. Aquí tenemos la canela. Mira. Qué buena, canela. ¿Sabes que una vez confitamos, me acuerdo yo bastante de esa receta, el bacalao con canela. Y quedó muy bueno. Está bien, ¿eh? Pero no, con vainilla. Con vainilla, qué bueno. Y luego en el aceite de haber confitado freímos las patatas panaderas. Esto lo voy a dejar aquí, se vea que lo hemos utilizado. Eso. Y esto va a aromatizarnos la carne. La carne va a coger ligeramente, ¿no? Va a coger el sabor. Y la temperatura está bien para meter la carne o es igual. Vamos a ver, vamos a dejar que se haga atentamente. Este si lo tapamos, mejor. A ver, yo te digo. Está todavía frío. O sea, que no tienes que quemarte, ¿no? Por lo que veo. Que no meta la gente los dedos en su casa porque yo es que ya sabes tú, que yo soy un gamberro. Este de rasera y de esto entiende poco. Ahí. Y ya lo dejamos. ¿Cuánto tiempo tarda en confitarse la carne? Por aquí solemos confitar pescado, patatas. Pues vamos a ver, como estamos aquí el tirón y cómo vamos, Javier, de tiempo. 15 minutos. Nos quedan media hora. Uy, media hora. Nos quedan otros 15 todavía. Entonces vamos, genial. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que 15 minutos se va a hacer. Y si vemos que no nos para el tiempo. Las alitas yo ya las metería al horno. Venga, vamos. Dice que vamos genial. Sí, que vamos genial. Voy a hacer una sopica yo aquí en un momentico. De estas de la huella. Hombre, sopica. A comer el medio día. A poco aquí con toda la... Sí, 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 sí. Bueno, este tocinico, madre mía, madre mía. Les voy a hacer una cosa. Esto no se debe hacer. ¡Ostras! Madre mía. Esta grasica que tú ves y dices tú. ¡Ay, esto qué malo está! Cómentelo, cómentelo. Míralo, es que le encanta. Hay que probar, ¿no? Lo que luego tienes que ofrecer. Eso está bien. Bueno, te has quedado que hemos utilizado especias. Y esto también va con pimentón. A darle un poquito de... Toque murciano. De toquecico murciano. Vamos a hacer una sopa de la abuela con esto. Me he cago en la leche. Rúspete la morcilla ahí en el cazo. ¿Sí? ¿La abro? Ábrete. ¡Qué rica! La verdad que la morcilla... Fíjate que hay gente que la fríe y tal. Yo prefiero ponerla en agua hirviendo y calentarla para comérmela como si estuviesen recién hechas que freírla. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que se me va a soltar la cordonera y me voy a meter un trompiendo. Es que esto es como un crepequeño. Oye, que van bombas chulos, azules. Me gustan, son de toda la vida. Anda, te he hecho un nudo doble. Pues anda que sí. Hola, hola. Esto yo no me lo puedo, de verdad. Le juro que aquí no me lo ha preparado. Es que acabes tú que... Me gusta. Pero llevaba la cordonera desabrochada. Pero sí, pero yo me he aprovechado y te he gastado la broma. Yo digo, qué raro lleva ahí, pero como siempre lleva algo escondido. Ay, perdón, que te pisa. Yo no sé cómo me aguanta. ¡Cantela, hombre! ¡Venga, traes, traes! ¡Pues voy a ir a atarte la cordonera! Leche. Pues sabes que a mí me gusta lo que te digo, calentarlas. Este es embutido de tu tierra, ¿no? Esto está aquí de mi pueblo, sí, señor. Porque el tío costa más poco que... Sí, señor, es de mi pueblo. Esto está, vamos. Es que los embutidos cambian, ¿eh? Según donde uno los coma. Totalmente. Las especias no se usan igual. A mí me ha acompañado mi compañero Vicente aquí a traerme. Pero como doy cortaico, dice, te echo una mano. Y sabes qué, nos encanta esto del pan y la morcilla. Esto es un vicio. O sea, que habéis comido pan y morcilla. Habéis comprado dos docenas y estas son las que han quedado. Pues sí, es verdad, que han quedado las demás. No, 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 no. Qué buena. Es que empieza uno... ¿Es verdad? Dice que sí. Porque sepas que es más guapo que tú. Yo te te quiero mucho, pero es más guapo que tú. Hombre, ¿por qué? ¿Sabes con quién juntarte, eh? Hombre. Claro, así cada uno aporta lo suyo. Morcilla abierta, aquí. Dale caña al fuego. Madre mía, qué rico. Dale caña al fuego. ¿Y qué hacemos con las calorías? ¿Qué calorías? Vamos, ¿no? Eso voy a topar el cuerpo. Mira, más vale una morcilla. ¿Qué calorías? Vamos, estamos comiendo hierro. Estamos comiendo la sangre y hierro. El tocino es una grasa de animal. No es una grasa saturada. No son grasa saturada, no son grasa saturadas, como puede ser una bollería mal hecha, inyustiado. De bien cuando también al cuerpo... No, todo en su justa medida, claro. En su justa medida, que tampoco está mal. Todos los aceites son malos de todo, hasta de vitamina C. O sea que de la cosa más buena en exceso tampoco viene bien. Exacto. Voy a sacar más aceite que tenemos aquí dentro. Mira, a ver si va bien así, porque ahora empezará a soltar la grasa, la morcilla. Sí, pero vamos a darle poquico. Sabes que ya se maneja yo esto. No me digas. Espérate. Supo que era la cebolla. Bueno, ahora lo hacemos. No, no, no. Eso es el tiempo. Mira ahí aquí abajo. Mira poquico, por ahí. Así, así. Ver, ver, ver. ¿Qué traes? Como lo de los DJs. ¡Qué fuerte! Como dijo la Pantoja, que se ha hecho cantante. ¿Qué te parece? Es verdad, en mi casa tengo un fogón de estos de toda la vida. De estos de los niños, este de blanco que lleva dos fuegos negros y que le pone la bombona al butano por fuera. Sí, 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 el butano toda la vida. Todavía sigo cocinando en mi casa, sí. En mi restaurante, no, evidentemente. Me imagino. Vamos a ver si encuentro yo lo que quiero encontrar aquí. ¿Qué busca? Pues algo para darle la vuelta, que yo no soy como tú. Ahí va. ¡Oh! Y esto es para hacer una sopa de la abuela. Es que a la abuela le ponen morcilla la sopa. Esta es la sopa de la abuela. Esto cuando yo sea abuelo está en mi sopa. Sopa de autor y sin pastillas de caldo concentrado. Mira. Le ponemos cebolla aunque la morcilla lleve cebolla. Sí, yo le pongo un poquito. A ti te gusta la cebolla, la guindilla, el ajo, le gustan los puertes. Sí, hombre, la guindilla, cuidadico. Mira, estas partes verdes de la cebolla. Sí, pero te gustan. Eso está. Te gusta comértela. Eso está. No, la guindilla, como estén cerca, no tienes tope. Me las limpio. Yo estoy muy bien, ¿sabes? Me toco. Bueno, sí. No me entiendes, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, y esto, ¿tenemos que cocinarlo hasta que se nos haga la cebolla? ¿O no es necesario? ¿Cómo la queremos? ¿Al dente? Mira, si queremos seguir cocinándola más. Y que la cebolla suelte un poquito de jugo, pues lo que podemos hacer es añadirle un poquito de agua. Ah, venga. Y voy a hacer yo una cosita, para que no se nos queme, ¿sabes? Esto es que la inducción, en cuanto levantamos el cazo, se para y entonces cuando lo ponemos y retoma, entonces lleva un tiempo. ¡Ole! Yo siempre aquí abriendo los cajones. Y luego este aceite lo podemos reutilizar. Este aceite podemos seguir... Ahí está. Huele a aceite... ¿Es de arbequina? No. Huele, huele. ¿Y cuál? De cuquillo. Huele, huele, huele. Huele a tomate, ¿lo ves? Totalmente. ¿Has visto cómo huele a la... Yo me diría que ese aroma era de arbequina. A tomate y un poco a berenjena. Huele a tomate. A berenjena. ¿Sí? ¿Lo huele? A mí me huele a tomate. A tomate, a la ramica del tomate. Yo creo que lo puede apagar. Porque esto mantiene el calor, ¿verdad? Se queda así un poco... Yo creo que sí, pero bueno, todo apagado. Eso está ahí. Que vaya ahí bien. No sé para qué me preguntan. Eso que vaya ahí bien. Bueno, aquí tenemos ya la futura sopa del abuelo. Pollo. Ahí está. Anda que tú. Mira, te voy a poner... Cuando sea abuelo, ¿qué le vas a contar a los nietos? Pues yo le contaré muchas historias. Madre mía. Como tengo tantas historias para contarle... Pues ya ves. ¿Cómo vamos de tiempo, Javier? ¿Vamos bien? ¿Qué significa? ¿Tú qué significa eso? Lo has hecho así un gesto muy raro. He dicho, yo me quedan cinco minutos. Me he muestrado. Ocho. ¿Trenta y cinco llevamos? Ah, que nos quedan ocho. ¡Qué susto! Digo, ya no hemos pasado el pollo. Ya tenemos que irnos con la comida sin hacer. No nos queda nada. No nos queda nada. Venga. Ya está. Y así probé. Hemos hecho un poquico de juguico. Y ahora lo que vamos a hacer es, pues mira... Si te apetece echarle unas bajoquicas... A mí las bajocas, ¿eh? Me gustan que se queden crudicas. Crudicas. Me gusta cortarlas así. En bastones. Y me gusta encontrarme el tropezón. El tropezón. Y las alitas, ¿cuánto necesitan? Pues... No lo sé, pero no creo que esté muy tarde, ¿verdad? Le voy a subir un poco. Porque está un poco flojo. Y esto... ¡Oh, qué rico! Pero esto de sopa tiene poco, ¿eh? No es por nada. Bueno, eso... Vamos, ahora verás. Eso está espectacular. Como hemos echado un ajico a ti, ¿no? Esto parece que vayamos a hacer una olla fresca. ¡Qué rica, ¿eh? Con el tocinico, la morcilla o la olla de muerte marrano. Como dicen por algunas... De matanza. Los fideos de matanza. Las ollas de hueso. Los fideos de matanza. ¡Qué ricos esos platos, ¿eh? Ahora eso te lo comías y te dices, vamos, resucitabas... Es todo, es todo, ya verás. Es todo. Te tenía por encima del suelo dos días y medio. Esto está espectacular. Voy a echarle agua de aquí de la garrafa. Aunque... Aunque esté fría, ¿no? No necesitamos que sea caliente. Claro, vamos, las cañas ahí. Si le echas el agua caliente es por la energía, por gastar menos gas. Porque en realidad, si la echas caliente va a necesitar menos tiempo en calentarse. Y por continuar la receta, ¿no? Exacto, pero tampoco es... ¿Y qué nos faltaría por añadirle? Pues le vamos a añadir un poquico de pasta. ¡Ah! Y podemos añadirle la... Esa sopa. Le podemos añadir fideos, fideuá, macarrones chiquiticos, de esos chiquiticos que están muy chulos. Fiburones o no sé qué se llama. Le puedes añadir una pasta así que sea graciosa, con formas, con colores. O de letras o con... Para los críos. Críos. ¿Tú crees que esto se lo va a comer un crío? Si lo haces más hucuoso, tú no le digas al crío lo que lleva. Tú dile, tú dile, tú dile. Esto lleva amor. Y ya está. Entonces me dices, ¿y el amor es negro? Es que en el caso la pintamos el corazón rojo. ¿Y qué le digo? Dile, como el humor. Pues claro, ¿qué le va a decir al crío? Si el crío no sabe lo que es una morcilla, si no lo ha visto en su vida. ¿Cómo que no? ¿Que te crees tú? Vamos. Negro, pero negro re negrío. ¿Qué está esto? ¿Tenemos aceite? ¿Mucho? Sí. ¿Quieres? ¿Tenemos aceite? Sí. ¿Cuánto necesitas? Tanto aceite. ¿Traigo aceite? Tanto aceite. Ve, traerme la garrafa. Tanto la garrafa, ahí. ¿Te acuerdas cuando viniste con la garrafa la otra vez? Sí. ¿Te acuerdas con la garrafa? Este es el mortero, que me gusta a mí más. Que te lo voy a dejar aquí para el próximo programa. ¿Un mortero? Tengo ya que traer un mortero. Usted que eso está. ¿Este mortero? ¿En cuanto? Venga, mira, la garrafa del aceite de mi pollo. Ah, vale. ¡Hola! Que luego hacemos aquí la fiesta de la espuma. ¿Te acuerdas cuando se nos... Madre mía, cuando se nos fue todo... Cuando se nos olvidó el pan en el horno. ¿Sabes que no me lo han dicho? Gente, se te ha quemado el pan. Cuando estamos aquí tan agustiados. ¡Ay, Lola, el pan! Y nos fuimos para allá creyendo que aquello va a estar... No, vea, chavito, todo entero. Medida. 150 gramos. Puña por persona. Puña por persona. Mira, cuando se te queda aquí el queso que se te va a pasar, que se te queda feo. Sí. Que se te queda así como... Es que eso no le pasa nada porque se queda un moho. Se limpia y se queme. Lo limpias y entonces, ¿sabes lo que te digo? Pero hay algunos que están muy duros. Mira, esto es súper peligroso costarlo. ¿Lo ves? Sí. Se mueve un montón. Esto también es súper peligroso costarlo. Entonces más vale esto reservarlo y con eso lo ha abocado. Porque mira lo que te puede pasar. Por tontea. Abocado. Con la confesa y todo. Entonces, ¿no ves? Estos son quesos que yo tenía, que los he limpiado un poquito, pues notarlo un poco, pero que estaban, ¿sabes lo que te digo? Ya. Sí, se nota que está curado y... Que ya va... ¿Sabes? Que se te van a... Se parte de la curación que tiene. Se te van a poner feos. Se cristaliza un poco por dentro. Mira, se ve la tirosina. Empieza a salir con la curación que tiene. Entonces, pues prefiero... Y entonces cogemos... Eso es para los amantes del queso. Esto exacto. A la verdad. Esto lo dejamos... Lo vamos a dejar hecha de pimientica, pimienta, pimienta. Lo hacemos con pimienta. Pues lo hacemos... ¡Ay, mira! Comino, guindilla. Mira, mira, mira. Una cosa chula. Una cosa chula. Tenemos aquí una cosita chula. Vamos a echar aquí. Y es para perfil ese amigo mío que estaba por ahí. Pues si te lo has llevado tú, ¿dónde está? Que lo quiero que te hagan... ¡Abre un poco! ¡Aquí! Está con las tiritas. Exacto. ¿Y esto es lo que vamos a dejar para cuando venga? Le vamos a echar un poquito de limón. ¿Vale? Lo vamos a cubrir de aceite. Cubre los aceites. Este es de oliva virgen. Viene en garrafa porque tú lo compras en Almazara directamente. Sí, señor. ¿Sabes de qué es? ¿Olila? No. Pues que hago colores con aceite. Hago colores con colorantes naturales. Con manteca de cacao para luego decorar postres. Eso es fiel. Haces cosiquet. Ah, qué guay, ¿no? Nos dejamos aquí, ¿vale? Esto va a empezar así y luego hace burbujas y parece que está vivo. Pero encéndolo en frío, en el frigorífico. No, no. Esto va a estar fuera. ¿Tapao con film? Sí. Ay, mira. Me gusta a mí. Espérate. ¿Qué? Esto de meterse la mano al bolsillo así es difícil, ¿sabes? Rágico. Ay, el ajo. Pero así. Así, sabe lo que te digo. Con el bolsillo. Así. Así. Oye, ¿alguna vez te han hecho pasar algún control tan vacío de los bolsillos y te han sacado un ajo? Claro. Para la policía nacional. Saca usted lo que lleva en los bolsillos. Y yo digo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Vacíos en los bolsillos. Y una vez se quedan fripas. ¿Lo tapo? Vamos a taparlo ahí. ¿Y esto cuánto tiempo debemos de conservarlo? Pues hasta que venga el próximo programa. Sin frigo. Sin frigo. ¿15 días aguanta? Bueno, y meses, ¿eh? Ah, bueno. Y un par de meses, ¿eh? Sí, bueno, hay queso que venden en aceite. El aceite es un conservador, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. Igual que el limón. Lo importante es que no le entre... Aire, ¿no? Pero que ya da igual. Una vez que ya... Esto no le pasa nada. No le pasa nada. Una vez que está cubierto de aceite... Y esto yo, para guardarlo y conservarlo tranquilamente, yo me quedo tranquilo, lo tengo siempre en un sitio, en un cajón. Vale, mira, aquí hay un cajón. En un cajón, lo dejo en un cajón. Que no le dé mucha luz. Ya lo dejo. Ya cuando venga, ya verás qué rico está. Bueno, ¿esperamos que esté en las alitas? ¿Montamos el plato de esto y esperamos a que esté la sopa? Pues... Venga, yo quiero probar eso. ¡Qué una vida que te sale! Y mientras en casa, ¿sabes lo que puede hacer el pollo? Dile a la gente que apunte los ingredientes y... ¿Sale por allí? O por aquí. ¿Dónde sale? Por arriba. Por arriba. Tú diles que lo apunten. Apunten los ingredientes. Y la elaboración y la elaboración. Y la elaboración. Comenzamos con los ingredientes del lomo confitado. Lomo de cerdo, aceite de oliva virgen, canela en rama, laurel, sal y pimienta. En un cazo ponemos el aceite y echamos a tacos el lomo. Añadimos la canela en rama, el laurel, la sal y la pimienta molida. Tapamos y dejamos a fuego lento durante 15 minutos. Para hacer las alitas de pollo adobadas hemos utilizado alitas de pollo, pimentón murciano, pimienta molida, un chorro de limón, sal y aceite de oliva. En un bol preparamos el adobo poniendo el aceite, la sal, la pimienta, el pimentón y el zumo de limón. Y ahí echamos las alitas. Movemos bien para que queden cubiertas y volcamos a la bandeja del horno. Y a 200 grados entre 20 y 25 minutos. Las servimos calientes y sin esperar a que se enfríen, a comer. Seguimos con lo necesario para hacer la sopa del abuelo roquero. Hemos utilizado dos morcillas, tocino con pimentón, sopa, judías verdes, apio, cebolla, aceite de oliva, agua y sal. Echamos a un cazo el tocino, las morcillas, la cebolla y el apio. Rehogamos y echamos agua. Y cuando rompe a hervir añadimos la sopa. Finalmente las judías verdes en tiras y enseguida apartamos. Servimos caliente. Y terminamos con el queso en aceite. Hemos utilizado un queso muy curado, aceite de oliva virgen extra, corteza de limón y un diente de ajo. En un mortero u otro recipiente ponemos el queso en dados. El aceite de oliva hasta cubrir generosamente la corteza de limón y el diente de ajo con la piel. Y dejamos macerar tapado el tiempo que queramos. ¡Ay, reburbujeando las alitas! ¿Has visto cómo están recién hechas? Con el pimentón y tostaico y todo, qué bueno. ¡Ay, plin, 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 como me gusta a mí! Música en la cocina. Y el aceitico va a sopar. El aceitico va a sopar. Mira, me ha dicho una cosa, Javi. Sí. Esto no es musitis para un crío, la verdad es que no, porque es color blanco. Yo te lo he dicho. Sí, pero bueno, no es blanco, pues lo echamos un poquico, siempre, ¿eh? Le vamos a echar un poquico. Decolorante. Ahora le vamos a laverse el color así, para ver si el crío ya... A ver si el crío come, ¿no? Apago, apagado. Le vamos a dar un colorcito más amarillico. Es una idea fresca, ¿eh? Sopa maravilla. Esto es una maravilla. Sopa maravilla. Y ahora me lo tienes que presentar. ¿Te doy un plato hondo? Hondo no, oye, qué copa esta que me va a gustar a mí. ¿En la copa? Que está condulizado ahí. Ah, mira. Como hemos dicho, que era para un crío. Venga. Las alitas que es para un crío. Tírale, zurda. Ay, qué gracioso. Sí, pues sí. ¿Eh? A ver. Y lo dejamos en el chulico, saludar al crío, que vea la copa, que vea... Ay, 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 que se vea la pajoquica. Tengo que probar una bajo, que a ver cómo se ha quedado. Es que es verdad. Amigos del pollo, hoy no está metiendo el dedo, está metiendo el tenedor. Vamos avanzando. Eh, eh, eh. Mira, mira, mira. Espera. Ahí. Aquí tenemos nuestra copa con la sopa maravilla, como dices, y en la carne que la vamos a poner aquí. Qué pinta tiene, más buena, eh. Voy a limpiarse esto un poco. Con esto mismo. ¿Ah, sí? Sí. Si quieres cojo otro, o con eso, con un escacillo. Un escacillo este, te lo limpio y te lo seco un poquito. Como ven, fregamos nosotros. Mira, ahí con los dedos menos. Luego dices, cuando digas, es que tengo un dedo trae, no puedo. No existe el dolor de cabeza. ¿Esa burbujita blanca? Sí. ¿Eso es la grasa? No, ese es el agua que lo echan. Esa es la huica, la grasica que suelta la carne. Mira, voy a coger una. ¿Lo sirves con aceite o con el que lleve la carne, sin añadir más? Pues yo le pondría un poquito de aceite. Le vamos a poner un poquito. Mira, mira, mira. Voy a abrir una. Voy a abrir una. Mira. Está perfecto. Que se quede grasica por dentro. Qué rico. ¿Lo has visto? Que hemos apagado el fuego, hemos dejado ahí. Sí, 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 sí. Lo hemos dejado ahí tranquilamente a su amor. Está perfecto, pollo. Y el queso que se nos queda para la próxima vez que venga, acuérdate. El queso para la próxima vez. Échale la canela. Hombre, ya la próxima vez que venga, si vamos a comernos el queso, te trae el embutirigo. Esto, vamos. Bueno, a ver si me entiendes. Esto con una presentación brutal y me sale en plan, venga, me voy a poner un poco pijico. Bueno, pues te puedes sorprender, ¿no? Pero bueno, es lo que se trata de que la gente haga lo que fuera y se divierta en su casa con la cocina. Eso. Exacto. ¡Eh, quicua! ¿Eso hay un clavo que tal le habría ido? ¿Sí? Un clavo de olor. No sé, yo es que el martillo no me lo he traído. Muy fuerte, ¿no? Tal vez. No, clavo... Clavo demasiado agresivo. ¡Hala! Tres platos. Misión cumplida. Y el aperitivo del próximo día hay guardado. Y aquí tienes tu aperitivo. ¡Ah! Muchas gracias, pollo. Me ha encantado verte. Nos vemos la próxima. Que tengamos un provecho, que disfruten de su cocina. Y con el pollo roquero y yo, pues nos quedamos aquí en la cocina. En la cocina de barro. Ahí está. Lo amigadoso. Al� 해서 voy global. Que me englobe un영 andemato. Noni. Es aquí. ¡Noi! No. 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 Gracias.